No, no, no vayas presumiéndolo. Mañana me voy a casar con él, pero me voy a casar odiándolo. Y el precio que Alejandro va a pagar por haberme comprado va a ser mucho más alto. Mal Montserrat, Alejandro te ama. ¿Todavía te atreves a defenderlo? No, es que tú eres igual o peor que él. Princesa, quiero que entiendas que yo quiero lo mejor para ti. Hija chula, estás preciosa. Me imagino que debes estar muy nerviosa, ¿verdad? Miedo. Lo que siento es miedo. Sí, mi vida, me lo imagino. Prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso. Prometo no respetarte nunca. Prometo amarte y respetarte hasta que la muerte nos separe. Prometo odiarte todos los días de mi vida. Prometo no respetarte. 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 Acabo de casarme. ¡Monserrat, míreme a los ojos! ¿De verdad crees que te estoy mintiendo? ¡Ay, José Luis! ¡José Luis! ¡Dime, José Luis! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esta prueba de tu amor.